La Concejalía de Urbanismo ya está estudiando el expediente del antiguo colegio Niño Jesús. El Pleno del pasado viernes decidió de forma unánime devolver la protección a esta parcela. La modificación supondrá un pago compensatorio a los actuales dueños. Muy buenas tardes, es jueves, es 17 de marzo. Las agencias de viajes de la comunidad denunciarán a la Junta de Castilla y León ante competencia por la organización del Club de los 60. Las condiciones actuales impiden a las pequeñas empresas de la región concursar, por lo que todo el programa queda en manos de grandes agencias, la mayor parte de otros territorios. Burgos acoge hoy y mañana un Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Mediación Penal. El pasado octubre entró en vigor el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito, que fomenta el diálogo entre la víctima y el infractor para resolver el conflicto. Es la primera cerveza trapense de España y la comercializa el monasterio de San Pedro de Cardeña. El producto ya está listo para salir a la venta. El reto de los monjes es poner en marcha a medio plazo una cervecería en el propio monasterio. En deportes, la situación del Burgo se ha visto aliviada tras la última victoria ante el Racing de Ferrol. Los tres puntos han acercado al equipo a los puestos que permiten disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Mañana viernes irá aumentando la nubosidad a partir del mediodía y por la noche llegarán algunas lluvias débiles al oeste y sur de la provincia, como inicio de un fin de semana complicado. Ya está abierta la convocatoria para acceder a una de las 10 viviendas del Parque Municipal, pisos que están destinados para familias desahuciadas. También a partir del lunes se abre la convocatoria para acceder a las escuelas municipales infantiles. El boletín oficial de la provincia ha publicado esta semana las bases de acceso al Parque Municipal de Viviendas. El Ayuntamiento ha habilitado un espacio en el Centro Cívico de San Juan en horario de mañana para informar sobre los requisitos de acceso a una de estas 10 viviendas. Y todo ello a través de cita previa, a través del servicio 010 o a través del siguiente teléfono que es 947 28 88 86. Desde el próximo lunes y hasta el 8 de abril está también abierto el plazo de presentación de solicitudes de acceso a las tres escuelas infantiles para niños entre 0 y 3 años. Por otro lado, el 21 de mayo se celebrará una jura de bandera civil en la Plaza Mayor o en el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Tener más de 18 años, tener nacionalidad española y no haber sido inhabilitado por mandato judicial. A lo largo del mes de abril se podrán presentar las instancias a través del servicio de atención al ciudadano 010 y lógicamente será la Administración de Defensa quien tramite las solicitudes que se vayan produciendo. Y para esta Semana Santa, el Ayuntamiento de Burgos refuerza el número de policías locales con 69 efectivos más. El Pleno del pasado viernes decidió de forma unánime devolver la protección al antiguo colegio del Niño Jesús. El área de urbanismo ya está estudiando el expediente. La modificación supondrá, entre otras cosas, un pago compensatorio a los actuales dueños. El área de urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ya ha comenzado a estudiar el expediente del Niño Jesús. El futuro uso de los edificios será determinante para decidir el tipo de protección. Una protección que definirá la realización de los futuros proyectos. No es lo mismo para que nos entendamos destinar ese inmueble a un terciario, unas oficinas o destinarlo a un museo. Los usos son totalmente distintos y por tanto la protección del inmueble es determinante. No es lo mismo una protección estructural en la cual has de mantener la estructura del mismo, las plantas, que no darle esa protección y por tanto permitir otro tipo de usos alternativos. De cualquier forma la reversión de la protección traerá consecuencias para la ciudad. La congregación religiosa podrá reclamar daños por no cumplir lo aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana. Y eso probablemente les dé lugar, siempre me remitiré a lo que digan los informes jurídicos, pero probablemente dé lugar a que los propietarios puedan reclamar daños y perjuicios como consecuencia de haber modificado el plan antes de que se cumplieran los plazos previstos en el mismo. Un expediente que inicia una nueva andadura que podría alargarse en el tiempo, ya que la situación en la que se encuentra el solar del antiguo colegio en pleno centro histórico hace que las áreas de patrimonio deban también aportar sus conclusiones. Ciudadanos ha instado a populares y socialistas a ratificar el pacto antitransfugismo contra la concejala no adscrita Silvia Álvarez de Ulate. El PP pide que fijen más su postura y el PSOE le recuerda que ya se está cumpliendo. Pero más allá de este asunto, los socialistas se muestran molestos con Ciudadanos por sus declaraciones de ayer al asegurar que han sido ellos los que han provocado un cambio en la política municipal. El PSOE pone en entredicho las declaraciones de ayer de Ciudadanos que aseguraron haber sido el partido puente entre la izquierda y la derecha o que con su actitud constructiva han provocado un cambio en la política municipal. Los socialistas aseguran que la conducta de Ciudadanos solo ha servido para consolidar aún más el gobierno del PP. Y ya la guinda del pastel, la guinda del pastel instándonos a ratificar el pacto antitransfugismo y amenazándonos a denunciarnos a nuestros órganos superiores por permitir la situación de la señora Silvia Álvarez de Ulate como concejala no adscrita. Quiero decir claramente que en opinión del grupo socialista, de los cuatro candidatos que salieron elegidos en la lista de Ciudadanos, la más consecuente con los criterios que Ciudadanos marcaba ha sido la señora Silvia Álvarez de Ulate. Como he dicho, lo demostró desde el primer día. El PSOE ha recordado que los presupuestos no están aprobados definitivamente y que volverá a ser necesario su voto. Un voto que anuncian no será gratuito. Hoy han presentado un escrito para exigir que se elaboren antes de esa aprobación los borradores de los pliegos de los proyectos de obra que el PP se ha comprometido a ejecutar. Tenemos la firme voluntad de seguir con nuestra posición en el pleno de la aprobación definitiva. Pero, pero, necesitamos que el Partido Popular cumpla su acuerdo. O sea, no vamos a dar nuestro voto de manera gratuita. Queremos que la otra parte cumpla aquello que ha firmado. Y lo que no podemos hacer es perder el tiempo. Por otro lado, no entienden la jugada del concejal Fernando Gómez de presentar ahora un recurso de reposición contra la gestión tributaria del Ayuntamiento, comprometiendo de esta forma a su compañero Salvador de Foronda. El pasado mes de octubre entró en vigor el nuevo estatuto de la víctima del delito dentro de la aplicación de la justicia restaurativa. Su objetivo es aumentar el diálogo entre la víctima y el infractor para resolver los conflictos. Hasta mañana, la Universidad de Buros acoge a 100 juristas que tratan este tema. La justicia restaurativa da la oportunidad al infractor de un delito de exponer delante de la víctima las razones internas que le han llevado a cometerlo. Principalmente está orientada a las infracciones que no se han llevado a cabo mediante violencia o intimidación. En el ámbito de los delitos de tráfico, ordenando al infractor que ha causado un siniestro, incluso con resultados especialmente graves bajo los efectos del alcohol o de las drogas, pues ayudando en el centro de tetraplégicos de Toledo, por ejemplo, para que se percate de la nocividad de su comportamiento. Una nueva filosofía de entender la mediación judicial, que ha estado presente a lo largo de la historia en países con conflictos internos, como en el mundo anglosajón o en los países nórdicos. En estos casos se denomina justicia transicional. Tiene un componente supraindividual y se trata de llegar a acuerdos de paz entre amplios colectivos, por ejemplo, opositores a un régimen, grupos terroristas, facciones que tratan de alterar la paz social en un país africano, tribus, etc. Así, más de 100 juristas de México, Argentina y España, entre otros países, participan en un congreso que analiza también la mediación penal, un punto dentro de la justicia restaurativa. Esta última se utilizó en la provincia de Burgos en 23 casos en el último año. Después de cuatro años de infructuosas negociaciones con la Junta de Castilla y León, las agencias de viajes de la comunidad denunciarán al Ejecutivo Autonómico ante competencia por la organización del Club de los 60. Las condiciones actuales impiden a las pequeñas empresas de la región concursar, por lo que todo el programa queda en manos de grandes agencias, la mayor parte de otros territorios. El pasado lunes se conocían los adjudicatarios de las plazas para viajar con el Club de los 60, un programa de la Junta de Castilla y León, cuya organización no comparte la Asociación de Agencias de Viajes. Las condiciones para presentarse al concurso son muy exigentes, con un aval cercano al millón de euros, lo que deja fuera a la mayor parte del sector. Se adjudica a unas poquitas agencias de viajes que, primero, no tributan lo que es en la comunidad de Castilla y León y que, por las condiciones del concurso, excluye a la mayoría de agencias de viajes. Las asociaciones de agencias de viajes llevan años reclamando que se varíe el modelo, que se copie el sistema que se utiliza en la Comunidad de Madrid o en los viajes del IMSSERSO. Que sean las mayoristas las que concursen al programa de Club de los 60 y ese programa se distribuye entre toda la red de agencias de viajes de Castilla y León. Pero al no haber obtenido resultados, han pedido amparo al Tribunal de la Competencia. Porque entendemos que vulnera los derechos de libre competencia de agencias de viajes. Es un programa excluyente para más del 90% de agencias de viajes de Castilla y León. Que tributamos en Castilla y León y que estamos dando trabajo y servicio en esta comunidad. El Club de los 60 comercializa una treintena de destinos nacionales e internacionales cada primavera y otoño. Está valorado en aproximadamente 25 millones de euros. El proyecto de dinamización de las cuatro villas de Amaya llega a su segunda fase con la elaboración de nuevos materiales promocionales. Entre ellos destaca la web 4villas.es donde se podrá encontrar toda la información de los museos de Castrojeriz, Sasamón, Melgar de Fernamental y Villadiego. Estos centros abrirán todos los fines de semana a partir del 25 de marzo y hasta julio. Este proyecto de turismo interior familiar comenzó a gestarse en 2009 con una financiación cercana a los cuatro millones de euros. Seguramente va a revitalizar una zona muy amplia de la provincia de Burgos y que no hubiera sido posible sin la colaboración del gobierno de España y de la Junta de Castilla y León que conjuntamente con la Diputación Provincial ha financiado este proyecto, este magnífico proyecto. En el caso de Burgos y de Castellano yo creo que es probablemente el mejor producto turístico especializado en familias que asiste en este momento pero que tampoco excluye o expulsa a otro tipo de público. Si tú quieres venir en pareja, si quieres venir con amigos pues también las cuatro villas tienen actividades, tienen aventuras que proponerte. La comunidad cisterciense de San Pedro de Cardeña se embarca en un proyecto para elaborar cerveza artesanal al más puro estilo trapense. El producto ya está listo para salir a la venta. El reto es poner en marcha a medio plazo una cervecería en el propio monasterio. Como buenos monjes cistercienses, los trapenses siguen la regla de San Benito según la cual las bases de su vida deben ser hora-elabora. Una premisa que ha hecho famosos sus quesos, vinos o licores. En España sobre todo son apreciados sus chocolates y a partir de ahora la cerveza de Cardeña. Una cerveza pues para el monasterio de Cardeña. Una cerveza que bueno, pues es una cerveza que recuerda a las cervezas europeas, es la cerveza trapense sin perder un poco la frescura de la cerveza española, pero es una cerveza como muy propia para nosotros. Una rubia triple de alta fermentación y siete grados de alcohol que por el momento tan solo se vende en la tienda del monasterio y en su página web a 2,50 euros. Pero el proyecto va más allá y el reto es montar una cervecería en el propio Zenobio en el plazo de dos años. Hay unas fases previas. En este caso es lo que estamos haciendo aquí. Se está elaborando la cerveza todavía fuera para ir desarrollando las diferentes recetas y una vez que esto está más o menos definido es cuando sigue la siguiente fase que es la construcción de una cervecería dentro del monasterio. Cardeña se une de este modo a la docena de monasterios trapenses que en todo el mundo elaboran este tipo de cerveza desde el siglo XIX. Cuando se fabrique en el histórico edificio de Cardeña podrá optar al sello de calidad de la Asociación Trapense Internacional. Y a las puertas de la Semana Santa la cofradía de la Soledad desconoce si podrá indultar a un preso durante la procesión del Sábado Santo. La situación política actual a nivel nacional ha dejado en suspenso este asunto. Una tradición que data del siglo XV. Desde Burgos se han realizado ya todos los trámites con instituciones penitenciarias y se ha solicitado la liberación de un preso dentro de los casos que se ajustan a las reglas de Santáñeda. Mañana el Consejo de Ministros previsiblemente dará a conocer una resolución. El próximo 5 de abril se prevé que el rector Alfonso Murillo convoque oficialmente las elecciones para elegir a su sustituto tras dos legislaturas al frente de la Universidad de Burgos. Un cargo al que pueden optar todos los catedráticos de la Universidad. De momento, tan solo se ha confirmado la candidatura del actual vicerector de Ordenación Académica Manuel Pérez Mateos. Está previsto que las elecciones se celebren en mayo y la toma de posesión en junio. Y el Ugurama vuelve un año más con un cartel lleno de música independiente. Se celebrará los días 8, 14 y 15 de abril con las actuaciones de León Benavente, Zahara, los burgaleses Greensilly Parks y Estrogenuinas. Además, Miscafeína presentará su nuevo disco en directo. Conciertos que irán acompañados por diversas actividades en colaboración con Radio 3. Por ejemplo, habrá una mesa redonda en la que participarán periodistas como Fernando Navarro, del periódico El País. No solamente se desarrolla como un fínculo de conciertos, sino también como un ámbito de reflexión sobre la música contemporánea, sobre hacia dónde va la música contemporánea, cuáles son las principales líneas hacia las cuales se dirige la música contemporánea. Y esto tiene lugar a través de una serie de actuaciones como un taller de radio, un programa que se transmite en directo desde la Universidad de Burgos de Radio 3. Agradezco a Radio 3 y a la figura de Ángel Carmona. Y hoy se ha inaugurado el Mercadillo Solidario de Manos Unidas. Estará abierto hasta el próximo miércoles en el Monasterio de San Juan. Cuenta con un amplio abanico de productos y es posible gracias a la colaboración de medio centenar de voluntarios. El objetivo es recaudar dinero para un programa de desarrollo múltiple para mujeres en Togo, un proyecto para el que necesitan alrededor de 21.000 euros. Y dentro de los actos programados en la campaña No Violencia 2018, el público conoció ayer el papel que desempeñan las patronas de Veracruz. Son un grupo de mujeres mexicanas que trabajan voluntariamente a favor de la migración en la frontera con Estados Unidos. Desde hace 20 años apoyan solidariamente a cientos de personas latinoamericanas que huyen de los conflictos en busca de esperanza. Estamos viendo que esto no es solamente de unos países, esto es cuestión de muchos países que están viviendo este momento difícil de crisis y sobre todo de migración, que es algo que nadie le gustaría dejar a su país solo por tener una mejor calidad de vida. Yo creo que todos lo podríamos tener en nuestros países, desafortunadamente no es así. Entonces, pues que no haya más muertes porque verdaderamente creo que todas esas muertes a la larga nos las van a venir a cobrar y muy caras. Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa. Y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Exploda lo desconocido. El Mirandés sigue con los entrenamientos preparatorios para su salida al campo del Mallorca. Los baleares llegan al encuentro aún metidos en problemas clasificatorios, pero con el espaldarazo de Moral tras vencer ayer en Huesca por 1-2 en un partido aplazado en su día por inclemencias meteorológicas. La directiva Bermellona sabe de la importancia de este choque y ha colocado las entradas a un precio de 2 euros. Y la victoria ante el Racing de Ferrol ha aliviado la situación del Burgos. Los tres puntos han acercado al equipo al objetivo que se marcaron alcanzar los puestos que permiten disputar la próxima temporada la Copa del Rey. El Burgos puso fin el domingo pasado a una racha de tres empates consecutivos. La victoria ha permitido a los de Ángel Viadero colocarse con 41 puntos, igualados con una serie de equipos que persiguen a la cultura leonesa que ocupa la sexta plaza, la última que da acceso a jugar la Copa del Rey. El míster Cantabrón no se quiere marcar retos a largo plazo y tiene claro lo que supone el partido de este fin de semana. Nos seguiré sumando tres puntos que nos permitirían meternos en 44 y ahora estamos en un pelotón de unos cuantos equipos. Hay un margen mínimo e incluso con muchos empates. Sumar 44 puntos es lo que nos permitiría ganar en Coruso. La siguiente salida de los blanquinegros les llevará hasta el feudo de un Corusho que en el encuentro de ida fue claramente superior y se llevó el triunfo del plantío por un contundente 1-3. Desde el cuerpo técnico tienen muy claro lo que deben hacer para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Un poco aprender de lo que nos pasó aquí, de jugar muy al límite con los espacios. Creo que fue un día donde permitimos contraataques o el día que más contraataques hemos permitido de todo el campeonato. Entonces es una situación que tenemos que intentar evitar. El choque en Tierras Gallegas dará comienzo el sábado a partir de las 6 de la tarde. La Arandina perdió una buena oportunidad ante Pontevedra de sellar de manera definitiva la permanencia, pero saben que tienen otra posibilidad ante Somozas. El tropiezo en Pasarón, segundo consecutivo lejos del Montecillo, ha impedido a la Arandina acercarse aún más a la barrera de los 45 puntos. En el vestuario cuantifican la salvación definitiva en conseguir otras dos victorias, aunque no se quieren poner límites una vez logrado el primer objetivo. Hay que ganar un par de partidos, puntuar por lo menos, coger seis puntos más y ya estaremos más tranquilos, pero bueno, tampoco hay que, aunque cojamos los seis puntos esos, tampoco hay que dar todo por hecho. Siempre hay que mirar un poquito más para arriba. El próximo rival de los arandinos es otro de los conjuntos que está igualado con los blanquiazules en la tabla clasificatoria. El cáncerbero vallisoletano Alex Hernández considera el choque frente al Somozas como vital para los intereses de los suyos. Hay un grupo ahí de cuatro o cinco equipos que estamos con los mismos puntos y para nosotros va a ser un partido muy importante y ojalá consigamos la victoria. El encuentro dará comienzo a las cinco de la tarde del domingo y serán baja por lesión Toni Seohane, Fran Adeba y Pablo Trigueros. En Balonmano, el Villaranda se vuelve a centrar en la competición de liga y ya prepara la visita de Puente Genel. La eliminatoria coopera ante Naturhaus ha dejado sensaciones encontradas en el Villa de Aranda. Los de Jacobo Cuetara rozaron la épica plantando cara a uno de los grandes de la Sobal durante 120 minutos pero también reconocen que se les escapó el pase por sus propios errores. Estuvimos tanto el partido de ida como el de vuelta pues sobre todo el de ida que lo peleamos y bueno, no era mal resultado perder de uno, entrar en nuestros planes y luego allí pues hicimos una mala primera parte y luego la segunda parte pues luchamos, luchamos, tuvimos tres opciones de acercarnos, nos acercamos pero bueno, al final perdimos muchos balones y fallamos muchos lanzamientos y no pudo ser. Tras el caoco pero vuelve la realidad liguera. Llegará al Príncipe de Asturias el cuadro cordobés de Puente Genil situado en la zona baja de la tabla y un rival propicio para mantener la imbatibilidad del pabellón arandino algo que en el equipo consideran indispensable para poder mantener el objetivo europeo. Nosotros aquí pues eso, en liga no hemos perdido, hemos dejado solo dos empates contra Sabunto y Guadalajara y bueno, nosotros aquí que sea un fortín que se llene el pabellón como siempre y bueno, y a sumar dos puntos muy importantes para nuestro objetivo. La cita será el sábado a partir de las 7 de la tarde. Y el Servigés El Cid se desplaza el domingo hasta el polideportivo Videvieta de San Sebastián para enfrentarse al Salto Vera Vera. Los Donostiarras son antepenúltimos con tan solo tres victorias aunque en su último partido venció en Zamora lo que unido a la larga inactividad hace que los burgaleses no se fíen de su posible superioridad. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 2 y media en las 7 las noticias de Castilla y León. Feliz tarde. Adiós. En la imagen del Meteosá de hoy podíamos ver perfectamente las nubes bajas formadas precisamente en las cuencas de los grandes ríos de la península tanto del Duero, del Ebro como del Tajo y el Guadiana. Y en el mapa previsto para mañana vemos la nueva situación que nos va a traer cambios importantes de cara al fin de semana. Se corta la entrada de vientos de componente este-nordeste aparece esa borrasca en el Atlántico mañana justamente al mediodía con un frente entrando por Galicia y Portugal y con vientos del suroeste. Algo que queda también reflejado en el modelo de precipitación donde como vemos mañana mediodía una banda de precipitación que es todo eso azul estará entrando por el oeste de la península. Mañana a primeras horas de la mañana en la sierra los cielos estarán poco nubosos habrá algunas heladas pero mucho ya más débiles que en días anteriores. Luego según avance el día aumentará la nubosidad y por la tarde y por la noche llegarán algunos chubascos débiles en principio. También por el sur ambiente frío al principio pero ya sin heladas con aumento progresivo de nubosidad a partir del mediodía y por la tarde y al llegar la noche algunos chubascos especialmente en el sur suroeste. Por el oeste progresivo aumento de nubosidad también mañana con lluvias a partir de media tarde y por la noche lluvias que en principio serán débiles. Las temperaturas diurnas suben con máximas sobre 12-13 grados. En la capital mañana por la mañana estará poco nuboso pero a partir del mediodía aumentará la nubosidad y por la noche llegarán algunas lluvias. Suben las temperaturas diurnas con máximas sobre 10-11 grados mañana debido a la entrada de vientos del suroeste. Por el norte de la provincia estará poco nuboso durante la mañana luego habrá un progresivo aumento de nubosidad durante la tarde aunque aquí no esperamos que lleguen lluvias en la jornada de mañana sí lo harán al día siguiente el sábado ascenso de temperaturas diurnas con máximas sobre 9-10 grados. Para el sábado lluvias por la mañana y también por la tarde y por la noche con ambiente inestable y subida de temperaturas. El domingo nubes y claros con chubascos ocasionales y ambiente más suaves y el lunes continuará el tiempo revuelto e inestable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!